Y volvemos aquí con Álvaro Vargas Llosa para ya poder conversar con toda la audiencia sobre cómo se ven, cómo ven ustedes la campaña y pueden ahora plantearle preguntas, llaman al 222 05 75, 222 05 80, 222 07 11 Como siempre a todos mis invitados se les respeta, marquen su punto con claridad, etcétera pero al primer faltoso lo mando a otra radio al toque A llamar se ha dicho, ¿con quién tengo el gusto? Aló Buenos días, ¿tu nombre? Buenos días Aló, Augusto Hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Moisés Augusto Qué gusto Moisés, ¿cómo ves la cosa? Aquí está Álvaro Vargas Llosa, ¿qué pregunta le quieres hacer? Muy buenos días Hola Moisés ¿Cómo está? Mira hermano, mira, yo te voy a hablar como hijo, porque tú también eres hijo Sí Nosotros no podemos juzgar lo que han hecho nuestros padres, lo hicieron ellos pero los hijos no vamos a hacer lo mismo lo que hicieron nuestros padres ¿Por qué? Si ellos cometieron un error, nosotros no vamos a caer en el mismo error Entonces, tú piensas diferente y yo pienso diferente y mi padre piensa diferente Si mi padre fue dictador, yo no voy a ser dictador Entonces mira, yo sinceramente discrepo un poquito contigo Álvaro Tú eres una persona muy inteligente, eres bien reconocido Pero sinceramente no estoy de acuerdo con sus opiniones porque lo que hizo, los hijos somos los hijos Y pensamos como hijos Un abrazo para ti, Augusto Muchas gracias Juntamos las llamadas y le pondremos todas juntas en un momento Adelante con la siguiente llamada ¿Con quién tenemos el gusto? Álvaro Vargas Llosa conversa con ustedes Aló, buenos días Buenos días, tu nombre Buenos días, Augusto, qué gusto de hablar contigo Rita Álvarez del Callao Qué gusto escucharte, Rita Qué gusto hablar con Álvaro Hola, Rita Este, bueno, solamente para contarle una cosita de lo que acaba de decir el señor Él tampoco puede asegurar si es que el hijo va a hacer o no va a hacer lo que hizo su padre O sea, nadie lo sabe en realidad Quería preguntarte, Álvaro ¿Qué opinas del periodismo, de la actualidad, de todo lo que está pasando? Mira, se habla ahora de un supuesto audio que ha salido que el señor Ollanta, que la señora Nadine Y que la de Venezuela y tanta cosa Y no hay nada concreto, no hay nada comprometedor Lo escuchaba también hoy día en la mañana A lo que voy es al hecho concreto Y todavía con placas y todo lo que ha pasado en la Viro ¿Qué nos espera, Álvaro, de un supuesto gobierno de la señora Keiko? Porque eso sí es de temer Ahora sí estoy convencida que si de entrar la señora Keiko Sería su padre el que gobernaría nuevamente el Perú Y ella seguiría siendo la primera dama Muy bien, Rita, muchas gracias Vamos con la siguiente, Ana, adelante ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Aló, Augusto ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte ¿Tu nombre y de dónde llamas? Félix de Comas Adelante, Félix ¿Cuál es tu opinión o tu pregunta para Álvaro Vargas Llosa? ¿Qué tal? Un saludo para Álvaro Hola Como la señora anterior Sabemos perfectamente que el que va a gobernar va a ser Fujimori Eso no hay que dudarlo Y quería hacer una pregunta al señor Vargas Llosa ¿Qué opinas del sicariato que está haciendo Jaime Bailey todos los domingos en la noche? Gracias Muy bien, vamos con la siguiente, Ana, adelante ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con Héctor Muy buenos días, Héctor ¿De dónde llamas? De Santanita ¿Tu pregunta? Mire, yo entiendo que Keiko diga que es independiente y no sigue la línea de su padre Pero debió presentarse sola como un partido realmente independiente Y sin en la sombra de los que participaron en el gobierno de su padre Ahí sí podríamos decir que sería distinto su padre, ¿no? O sea, se ha forjado bajo una estructura que ya estuvo en el poder y que deja mucho que desear, ¿no? Muy bien, muchas gracias Adelante, Álvaro ¿Cómo no? Muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, los que están de acuerdo, los que discrepan Y yo tengo un enorme respeto por quienes discrepan conmigo Una de las cosas que yo más aprecio en la vida como periodista, como hombre de comunicaciones Es precisamente la posibilidad de entablar un diálogo civilizado con quienes no opinan como yo Es una de las razones por las cuales yo fui tan crítico de la dictadura en los años 90 Porque hacer eso era jugarse la vida Era realmente jugarse la vida O en el mejor de los casos, la propiedad de tu medio de comunicación O simplemente tu derecho a expresarte La pregunta que plantea Moisés es muy legítima, ¿no? Es decir, ¿por qué creer que la hija va a reproducir los males del padre? ¿Por qué creer que hay una especie de transmisión genética en los males del padre? Porque yo creo, Moisés, que la conducta de su hija en todos estos años Ha sido la de alguien que tiene una enorme dependencia Desde luego no solo emocional, lo que sería comprensible Y psicológica, sino también política Y creo que la mejor prueba son las denuncias que han surgido en los últimos días en el diario La República Que a mí me gustaría ver discutidas el próximo domingo en los canales de televisión En los programas políticos del domingo Que muestran hasta qué punto la diroes Que se supone que es la cárcel donde el señor Fujimori está purgando 25 años de condena Se ha convertido en el centro de la campaña política de su hija Algunos de nosotros venimos diciendo esto hace mucho tiempo Pero ahora empiezan a surgir pruebas ya gráficas Hay allí una operación muy bien montada Desde luego que sólo puede estar teniendo lugar con el aval del gobierno Porque se supone que el gobierno es el que controla ese lugar Para fomentar y alimentar, digamos, la campaña del Fujimontesinismo Desde la propia diroes Yo quisiera haber visto en los últimos años a la hija de Fujimori No solamente no defender los peores crímenes Y los peores robos de esa época Sino también activamente participar en la campaña cívica, si quieres Para que fueran a la cárcel los corruptos Y en lugar de hacer eso Porque me parece que esa era una forma muy gráfica y muy concreta De emitirles a los peruanos la señal de que ella no es su padre En lugar de hacer eso, lo que ha hecho es constantemente reivindicar La conducta de su padre, de los colaboradores de su padre E incluso, repito, como dije antes, del propio Montesinos Porque hasta hace muy poco tiempo Negó que Montesinos tuviera una vinculación con los crímenes De la Cantuta y Barrios Altos Yo no veo allí a una hija independiente Yo veo básicamente al caballo de Troya Que va a entronizar en el Perú el regreso a la dictadura Con respecto a la pregunta de Rita, el periodismo Yo como hombre de comunicaciones siento, ya lo he dicho antes Siento vergüenza de lo que está pasando en los medios de comunicación Desde luego hay muy honrosas excepciones Yo lamento muchísimo haber visto en el diario El Comercio, por ejemplo Unos audios para tratar de difamar a Ollanta Humala Porque yo recuerdo, y se lo recordaba a gusto Ahora fuera de micrófonos hace un momento Que los mejores periodistas que tenía el diario El Comercio Fueron despedidos hace no mucho tiempo de ese periódico y de esa empresa No porque estuvieran haciendo un mal trabajo Y luego repito, con islas de decencia Pero en general lo que está pasando en la televisión Que se ha convertido en básicamente un órgano de un partido político De una organización política Me parece a mí que es verdaderamente faltar el respeto a los televidentes Cuando a mí me dicen Nosotros tenemos el derecho en nuestra línea editorial De apoyar a quien queremos, a quien queramos Porque ese es el derecho de propiedad Yo les respondo que justificar la inmoralidad con el argumento de la propiedad Es a la larga quedarse sin moral y sin propiedad Eso pasó, por ejemplo, con Ifcher en los años 90 ¿No es cierto? Cuando el Canal 2, en un momento dado, decide salir finalmente a criticar Después de haber tenido, es verdad, contemplaciones con el régimen durante un tiempo Sale finalmente a criticar a Fujimori y a Montesinos ¿Qué pasó? Lo que pasó fue finalmente lo que nosotros estábamos diciendo que ocurriría Y es que lo expropiaron su canal de televisión, le quitaron su nacionalidad Y lo persiguieron, lo persiguieron no solo en el Perú, sino en el resto del mundo Y a mí me consta, porque lo metieron preso en Polonia Y yo fui uno de los que tuvo que actuar ahí para sacarlo de la cárcel De modo que lo que está pasando en los medios a gusto es tremendo Y finalmente me preguntan sobre el sicariato de Jaime Bailey Mira, yo procuro no responderle Jaime lleva muchos años insultándome por todos los medios Yo procuro no responderle porque yo le perdí el respeto hace muchos años Y porque no quiero darle pie a una payasada interminable publicitaria Que es lo que él hace cuando a él se le llama la atención Felizmente los televidentes el último domingo ya tomaron una decisión con respecto a él Y decidieron darle la espalda Porque me parece a mí, a gusto, han perdido, digamos, todo respeto por lo que está haciendo Yo se lo perdí hace mucho tiempo Tengo una pregunta que me llega al Twitter entre varias que hay Pero que en este clima de intolerancia están apareciendo unas expresiones inaceptables Y algunas personas la están pasando particularmente mal Y me preguntan por el caso del embajador Javier Pérez de Cuellar ¿Tienes alguna información sobre ese tema? Mira, entiendo que el embajador, que es una de las grandes personalidades que tiene el Perú No solamente por los logros que obtuvo internacionalmente como secretario general de la ONU Sino también porque moralmente es una persona muy importante Que jugó un rol en este país fundamental para recuperar la democracia Entiendo que está delicado de salud Entiendo que está también, pues, en fin, dolido con algunos de los ataques y de los insultos que ha recibido No por apoyar a Ollantomala ni siquiera No, no, simplemente, simplemente por guardar un silencio, ¿no es cierto? A sus muy respetables 91 años Y no aceptar formar parte de este coro altisonante De quienes quieren que en el Perú haya una sola opción Y yo reivindico aquí la figura extraordinaria Y señera de Pérez de Cuellar Que es una de las grandes orientaciones morales que tiene el Perú Esa es la gente a la que el Perú debe respetar Y no alguna de la gente que hoy en día, pues, reciclada, ¿no es cierto? Convenientemente a la democracia después de haber servido a la dictadura Está intentando pontificar desde los medios de comunicación Contra quienes defendemos la democracia